¡Oh, el Día del Imperio! Un momento en el que todos dejamos a un lado los quehaceres diarios y nos paramos a reflexionar sobre... ¡La grandeza de mi ser! ¡Feliz Día del Imperio! ¡Bien por mí! ¡Sí, regalos! ¡Débelos ya! ¡Débelos ya! ¡Débelos ya! ¡Al mejor emperador de la galaxia! ¿Mejor? Vader, soy el único emperador de la galaxia. Así que decir que soy el mejor tampoco dice mucho, ¿no crees? Bueno, desde cierto punto de vista... ¡No me venga con chorradas en plan que no vi! ¿Quiere hacerme un regalo de verdad? Me han dicho que los rebeldes se están reuniendo cerca de Maeguito. ¡Vaya a comprobarlo ya! ¡Ay, está bien! Lo que de verdad quiero es el Sable Kyber. ¿Dónde está? ¿Dónde está Nare? Mi señor, he localizado el último cristal de Sable Kyber. Me dirijo allí ahora mismo. Vale, vale. Bien, bien, bien. Me gusta cómo pinta esto. Pero, ¿hay algún truco? ¿Hay alguna posibilidad de que salga mal por alguna razón que desconozco? No. ¿Los rebeldes no pueden pararnos? No. ¿Skywalker? No. ¿Y qué hay de ese chico Rodan, Rogan, Ro... Rogan y no, no puede pararnos. Nadie puede. Espléndido. Todo apunta a que este va a ser un día del imperio memorable. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué estaban de oferta? Star Wars, las aventuras de los Freemakers en Disney XD. Disponible en los principales operadores.